Bueno, mi nombre es Lady Joana, yo soy colombiana, llevo muchos años ya en España y hace un año estoy viviendo en Huesca. Ahora nos ha dado por emprender con esto de las comidas caseras para llevar. La verdad que estamos muy contentos y bueno, muy ilusionados con el nuevo proyecto. Aquí tenemos la tienda, comida preparada casera para llevar, fresca, y luego la zona de allí atenderemos lo que son cenas y comidas, menú degustación con reserva únicamente, ¿vale? Y luego pues nada, ahora de cara a las fiestas, pues a lo mejor nos expandemos un poquito más y hacemos algún cóctel o algún cubatilla para vender y cosas así. Pachi mucha más que yo porque Pachi la verdad que es un cocinero de los buenos, como digo yo, la verdad que se defiende bastante bien y que también le pone el amor a la comida, ¿no? Que también es muy importante. Es como su pasión, la verdad. Ya lo, cuando ya iban a cambiar de dueños y bueno, hablando con la propietaria y demás, pues al final se decidió por alquilárnoslo a nosotros. A mí me gusta bastante, la verdad que es un sitio que nos gusta mucho por la forma que tiene, la piedra, el que esté aquí cerca de la catedral, es un sitio donde también antes habíamos ya venido y nos gusta la zona, la verdad que sí. Tenemos comida casera, tenemos garbanzos con chipirones, tenemos más garbanzos aquí con rabas, tenemos un poquito de pasta, bicisua, también tenemos carnes, pastel de pescado, postres caseros, postres también para celíacos, un poquito de todo. Y poco a poco iremos añadiendo según también la demanda de la gente y demás. A lo mejor en algún momento también innovamos con algún plato colombiano o algo así porque al yo ser de Colombia pues alguna cosilla meteremos seguro. Aquí tenemos tomates caseros embotados por nosotros, tenemos también cookies caseras de frambuesa que las preparamos nosotros, que están muy buenas, ¿verdad que sí? Están buenísimas. Y nada, ya lo de más bebida, tenemos también panadería reciente que la preparamos, la horreamos nosotros por la mañana. Muchísimas ganas, sobre todo. Gracias. Gracias.